No nos pasamos nada. A algunos amigos nos han llamado, yo no sé, a 112, no a nosotros. Ahí hay dos, tres médicos y dos enfermeros que tenéis ahí. Sí, sí, el día de donar la cinta de Nuria, está un cuarto de hora. Vale, continúo yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.